¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía gente, como estoy últimamente de recibir vídeos Vídeos un poco randoms, ¿no? Porque en este caso vamos a ver una partida Que me ha enviado un suscriptor llamado Sticky Boy, ¿vale? Y amigo, no sé si eres tú el que lo ha dicho Y tal, pero tío, nunca te avergüenze de dónde eres La verdad, porque mirad ahí un comentario Que vais a ver el pedazo de basura que hay en el equipo Mirad esto Sticky Boy Atentos aquí, es que me parece de puto loco, la verdad Empieza aquí, ¿un tío? Porque diría argentino, narizón culado En fin, porque dice que porque me pute Dice porque era argentino, narizón culado En fin, vamos a ver todo el vídeo, ¿vale? Vamos a ver todo esto El muchacho en este caso Sticky Boy me ha mandado la partida Para que la analice, para que vea los errores y tal Pero vamos a llevarlo por otro camino, ¿vale? Porque, bueno, sí, aparte de hacer eso Vamos a ver un par de cositas que por parte del otro chaval Que es, bueno, no sé, es gilipollas Tampoco se puede decir mucho más Pero a ver, no sé si eres tú, porque no sé cuál es tu voz y tal Pero, hostia, si es por tu parte Eso de, no, no, no soy argentino, chicos Eh, directamente me pone aquí en el email Hola caramelo, ¿cómo te va? ¿Podrías analizar mi partida y corregirme si tengo algún error? Por favor, es que quiero mejorar Pero no sé qué cosas tengo que mejorar Saludos desde Argentina Y luego le pregunto aquí Eh, ¿eres de Argentina? Dice, no, no, no soy argentina Chicos, no te preocupes, coño Hay más gente atontado de este estilo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver este videíto Y te digo una cosa Me llega a pasar esto a mí Y le coge al otro Y le nargueo la oreja Hago así Pero bueno, vamos a darle Vamos a ver el videíto Vale, como veis Sticky Boy es el que habla así más bajito Vente caso, está hablando de la hora Parece que Apenas se escucha Se escucha muy bajito La verdad Pero bueno Vale, sí Creo que puedo confirmar Que la persona que dice No, no soy argentino Y si es argentino Y es ella, ¿vale? Vale, vamos a ver Qué es lo que hace en este caso Este suscriptor Eh, tú digo Estaba revisando Como de costumbre El email de mejores jugadas O el email del tema De los correos Para los suscriptores y tal Para que me manden sus partidas y tal Y he dicho Digo, vamos a ver esta partida De repente No paro en un minuto Que he dicho Digo, tío Este es chaval, tío Porque es así de imbécil, ¿sabes? Van, además He hablado a uno Que no sé de dónde coño será Criticando a otro Digo, tío Eso es todo el mismo lado ¿Qué más te da? What the fuck Totalmente asurdo Tal cual, ¿eh? No, es que era argentino Sí, bueno Si tú serás 10 kilómetros más para allá Me refiero O sea, que no Que no te he sentido ninguno, ¿sabes? Madre mía Que hables todos el mismo idioma La verdad Madre mía Bueno, vamos a ver un poquito hacia adelante Porque, pues, aquí no hablan nada Tengo que decir que apenas he visto Lo he hecho por el minuto Este, dos y pico, tres y algo Que ha sido por donde empiezan ahí Ya hablar ellos Vamos a ver qué es lo que ocurre Perdón, aquí ya De primeras El tema del droneo Sticky De la pela, ¿no? Vale, se ha matado uno de ellos, perfecto Tienes el micro abierto Estupendo Nada mejor que Para hacer amigos Que tener el micro abierto Mientras que respiras Comes Gritas a tu madre Y te preparan un sándwich Y tú le dices ¡Gracias, mamá! Tal cual, ¿eh? Tener el micro abierto Es lo mejorcito del mundo Vale A ver, no lo estoy escuchando Porque se escucha muy, muy bajito Pero Sticky Boy Literalmente Estás comentando Como si estuvieras yo en partida ¿Vale? Yo estoy en partida Y me pongo Vale, pues mire Voy a coger a este Porque tal No sé qué Compañero ¿Eso a qué le importa a la gente? O sea, es que estás con el micro abierto ¿Qué le importa a la gente Lo que te vayas a coger? Que vale, sí Me voy a coger a la nomás Pero ya está No dejo explicaciones ninguna Si no estás comentando un gameplay Bueno, igual sí, ¿no? Ah, no Porque me ha pasado el vídeo en oculto Vale Es que se escucha muy bajito Casi imperceptible Hay que usar A respirar Pero todo Tiene fuego de 60 Perdón, el de 90 Bien bonito Tiene la hora Bienvenidos Juegos de la consola Al siglo XXI Vamos a ver qué hay que hacer ¿Vale? Va revisando el tema de los spawns Va rompiendo cámaras Está bien Además sin exponerse demasiado Sigue siento que le pueden salir Por la zona de prostitut De striptease tal y cual Pero bueno No es algo tan tan común La verdad Vale, está revisando todo ¿Vale? Esta es la zona de striptease Es decir, de putilungis Pero no De striptease esta zona ¿Vale? Te pueden abrir esa puerta Y te pueden hacer el spawn kit Vale Pero todo el tóxico En su equipo se llama Amaro o algo así ¿Vale? Que vaya nombre también te digo Está el Amaro para quejarse Madre mía Vale, está bien Va revisando Perfecto Vale, no sé qué rango eres La verdad Me gustaría saberlo Pero no sé qué rango eres La verdad La verdad es que esta primera ronda No has hecho entre nada Y menos tres, ¿no? Vale, algo que suele pasar bastante Es que cuando se va Por ejemplo Tres para uno Cuatro para uno Cuatro para dos y tal Digamos la partida Se pierde Al menos por muchos jugadores En rango bajo Porque la gente se confía Y dice Ah, solamente es uno Va a morir Aquí como veis Mira, esto te voy a decir Como veis No hay que nunca confiar Si lo que tienes que hacer es Hostias Aunque sea cuatro para uno Coge las posiciones Intenta coger Tulesedas para plantar Si se puede Pero bueno En este caso Serán comidas Tampoco hay mucho más que hacer Vale, de momento No hay mucho comentario Para aquí Ahora es cuando ya empieza todo Así que os escucho Mirad todo el otro Sticky boy Si que queda en el micro abierto Sticky boy Ahora seguramente Estén en CCTV Así que Está aquí Ha hecho Ahora seguramente Estén en CCTV Pero eso Me voy a coger A no sé qué Ahora aquí le habla a Maro Que es el tonto Los cojones Sticky boy Me le dice a él Sí Hijo de puta Por qué me puteas Por qué haría argentino No haría con Julio Por ejemplo Una cosa Esto que no hay para dónde cogerlo El chaval es gilipollas Vale El Amaro este Que es gilipollas Pues no hay mucho más que decir Vale Que te moleste el tema del micro Oye Perdón Te puedes quitar Te puedes callar un poco Que tienes el puto micro abierto Bueno vale Pero ahora ya meterse No, es que eres argentino Es que no sé qué Tía Dice Chico Apaga la radio ¿Sabes? No sé Creo que lo entenderá Ahora que le digas Eh Narizón culiao O algo así Le ha dicho Narizón No sé No sé Ve y la gente le dice En plan No, porque eres argentino Narizón no sé qué Dice el otro En este caso Sticky boy Dice ¿En qué tiene que ver? La verdad es que nada Y luego habla McFly Que no sé Están todos dormidos Hasta ahora La verdad Que por supuesto No se le entiende nada Soy yo ¿Eh? Solo se ríe McFly Y se pone a cantar Que hoy se pueda cantar Por toda la cara Tío Ay Dios santo Argentina Decime Que se siente Haber Perdido La final Una cosa Gente ¿Qué coño tiene que ver El tema de No sé ¿Qué os pasa en Latam Para que en Latinoamérica En general Que literalmente Os pensáis que todo en la vida Es fútbol Y que no hay más Que fútbol Más allá Gente El deporte es una puta basura En plan El fútbol Oh ha perdido Bueno y que ha perdido ¿Qué pasa? ¿Cuánto fuck? Eso que muchas veces De que han matado a personas Porque tal Porque no sé qué Pero chicos Es un deporte Además no soy nada En ese deporte Sabes que soy aficionados Y ya Como si ahora mismo Fans de R6 Mataran a gente De otro equipo De otro equipo de R6 Porque es que Es que es otro equipo Tío Es un deporte Como tal Y esto ¿Qué tendrá que ver aquí En un juego de disparo? Que tu equipo Haya perdido la final Pues ya verás tú ¿Sabes? ¿Cuántas veces Lleva tu equipo A la final? Es que es en plan Que es absurdo Además es que Argentina Es Shory Washo Es que aquí dice Que no es Argentina Sino que es Uruguay En plan A ver Una de dos O mientes aquí en el vídeo O mientes a mí Porque aquí me has dicho Son dos desde Argentina Y además Me ha puesto otra bandera A la Argentina ¿Sabes? Que no es No sé Amigo Ya lo he dicho No sé quién Cómo te gusta ¿Por qué hablan Para adentro, gente? ¿Qué equipo te gusta Uruguay? No, no No voy por ningún equipo No me lo pudo No me lo pudo ¿Qué equipo te gusta Uruguay? No sé ¿Hay más de uno? Pues ya ves tú Esto es lo que me importa También el fútbol Es este y lo otro Igual que yo Por ejemplo Yo soy del Real Madrid Y a mí me vale verga Y yo digo Serían ganado Las Champions No sé qué coño han ganado Bueno, pues muy bien ¿Qué hubieran perdido? Bueno, pues vale Me alegro Acabe Que no pasa nada Yo era muy A ver, fanático A mí me gustaba mucho El fútbol Antiguamente Pero tampoco A estos niveles De Ah, que tú eres Este equipo No eres basura Ah, que tú eres No sé qué Ah, no sé qué Ah, que pues Venga Matemáticas Totalmente absurdo Pues igual que lo de Salir con el tema De la final En un juego En plan ¿Qué sentido tiene, tío? Ha dicho Que de elegir uno Elige Peñarol De elegir un equipo Elige Peñarol No sé qué será Amigo Si sos uruguayo Entendible Pero ahora Si sos argentino No te avergüences Por sus normales De esto La verdad Que viene de aquí No sé qué He perdido Ha perdido Un equipo de fútbol De tu país Bueno, pues ya ves tú Si van a seguir Colando al mismo No, no, pero Vayan a su posición Y desactivenla Sticky boy De momento Llevamos 5 minutos Han hecho una ronda Tiempos de carga En consola Amigos Vamos a ver Qué es lo que hace Va droneando Bien, bien ¿Eh? Va droneando Bastante Profundamente Bastante Intensamente Parkour Perfecto El ladeo Es broma Era irónico Le va a pegar La frente Toma Zambomba Muy buena Amigo Muy buena Eso sí Ha sido por La nomad Coño Pero ahora que Mira, ahora que está Pusando la nomad Tú tienes que ir Un poco con él ¿Vale? No vayas así corriendo Porque ahora que Le he abierto aquí Tienes que estar mirando Ahí estamos Ahí estamos Esa va 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 Estaba abierto O se estaba abriendo Como tal Se ha echado hacia un lateral Ha empezado a coger la cobertura ¿Veis? Ha mantenido el ángulo Ha visto a este Le ha hecho el Digamos el Bueno, le ha hecho el disparo Ha vuelto a esconderse Para recargar Y cuando tiene el disparo de nuevo Ahí estamos Cuando ha visto que tenía Oportunidad para disparar Muy buena Muy buena Me ha gustado Tengo que decir que me ha gustado Aquí lo que te falta es Que te pegas De lo que he dicho al principio De fraguerismo Una persona Pues nada A por él A machete ¿Por qué quitas el arma Principal Cuando es un pasillo súper largo? Porque da igual Porque vas a seguir rusheando Rusheando Uno menos ¿Ves? ¿Por qué corres? Sin sentido Ahí ¡Uruguayo! Kevin lo hicimos ahí Con el Con el flash Sí Vean, al menos ahí ¿Ves? Ahí en plan Kevin lo hicimos ahí Con el flash Muy bien, amigos Muy bien ¿Ves? El chaval es un poco gilipollas A veces porque tal Pero bueno También tiene su Vamos a ver La siguiente ronda Porque no sé si hablarán más La verdad He visto los primeros minutillos Este equipo Yo no sé cómo opcionar En Play 4 Pero claro Que en Play 5 Sí que hay un botón De muteo En Play 4 no lo hay No, porque solo hay un tal Claro Lo único que tienes Es el igual El esto de pestaña ¿No? Puede ser que tengas Un micrófono de pestaña La verdad Que en el momento Que tú te lo subes No se escucha En el momento Que tú lo bajas Sí que se te escucha Es que estúpido Se va a ser molesto Por lo dicho Porque te pones Aquí a cantar En mitad de la partida Y te digo una cosa A ver, muchacho Este no tiene Por qué haberte dicho Eso de tal Pero ahora Es para decirte Tío, apaga la radio Cállate un mes ¿Sabes? Vete a cantar A tu padre allí ¿Sabes? O sea, no eso prácticamente Pero joder Me entendéis, ¿verdad? Pero es para meterse Con él Con su país Y con Con su forma física Es verdad Tú Porque Para tener mi crever Todo, chicos Vení, ¿eh? ¿Si voy? Eh, sí Eh, sí Ah Hazlo, ¿qué? Pero no me contestó Lo que le pregunté ¿Quieres venir a Uruguay? ¿Quieres venir a Uruguay? No ¿Por qué no? Un latula de carne No se entiende nada, gente Dicen que quieren venir a Uruguay Porque al principio dice Voy a Uruguay O algo así Dicen que quieren venir a Uruguay Dicen no Dicen por qué Para, po, po, po Lo tengo alto, ¿eh, gente? Tengo el volumen alto Pero no se escucha apenas ¿Cuál tienes, bro? Vale, este que tiene 15 Vale, bro, le he dicho ¿Qué edad tienes, bro? Le dice 15 Y le dice Hasta luego Le dice el otro Que tiene 17 Dos años más, ¿eh? Hasta luego Le diré yo No con miedo Madre mía Sois mis hijos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Gente, una pequeña anécdota Al principio Vale, tiene un poco que ver Pero bueno Cuando yo conocí a Pablo Pablo me mitió con la edad De hecho, Pablo Para mí tuvo 17 años Durante dos años Tres años Tal cual, ¿eh? Pablo tenía 17 años Durante tres años seguidos Y luego me enteré Que el chaval Que no tenía mucho menos Tenía como 12 cosas así ¿Sabes? Y me explicó el ¿Por qué no? ¿Por qué me mentís tal y cual? Porque claro A mí me sentó como el culo Tío ¿Qué sentido tiene? Me dice No, es que ya he estado En varias ocasiones En las que por decirme edad Perdón Que por decirme edad Me han echado del grupo Me han echado tal O me han ignorado Me han tratado como si fuera imbécil Y digo, pues Entonces lo entiendo Y aquí lo hemos podido ver, ¿no? Y dice 15 años ¡Ja! ¡Ju! ¡Ju! Eres un niño chico El otro te dan 17 años Pues de hecho Tendrás dos años menos Así que nunca os abrigo un C De la edad que tenéis Que a ver, amigos La edad de experiencia Que tienes 15 años Bueno, pues tienes 15 años Tendrás más años Vaya, tendrás ahí Te digo Si es que al final Al principio, ¿vale? Cuando somos jóvenes Todos queremos tener más Pero crees mío Cuando tenemos mucho más Todos queremos tener menos Así que Estaros contentos Con lo que tenéis, cojones Madre mía A ver, Sticky Me han dicho que alguien Se pongo un Cermite Y le han hecho Menos tres de caso, ¿verdad? Efectivamente Bueno, te digo He visto la ronda Que has hecho así Con Cali Muy, muy bien Tengo que decir Que es bastante correcto todo Ahí no tengo mucho Que criticar, la verdad Ha cogido también Buen ángulos Es cierto que de vez en cuando Te exponías demasiado ¿Vale? Para no pegar a tu compañero Y eso es algo feo Porque por ejemplo En esa jugada que habéis hecho Desde la zona de azules Que estaba el Tachanka delante No, estaba el Vigil delante Y luego estaba tu compañero También Nomad delante Eso de Meterse por medio tal Uf Podría haber matado el Vigil Y si hubieran sido bueno los dos ¿Vale? Pero como son unos matados Pues pues Bueno, van a poder entrar por ahí A no ser que tengan Cargas pesadas Lo cual lo dudo Porque son todos Bastantes fraggers Pero muy fraggers De hecho Vale, bien Te va el droné bastante bien Has quedado el dron ahí tirado Pero bueno No pasa nada Al menos tú vas a tirar esto Para romper los bandits Muy buena Vale Vale, tenemos ahí Aquí Ese le podría haber dado info A la finca Igualmente no le ha servido De nada Porque lo ha matado Igualmente la finca Al otro Uy, Valin Ha caído Pero lo han revivido ¿Lo han vivido a la gente? Uy, se la ha cargado No sé si ese era el ¿Qué arma es? No sé Bueno, sí Puede ser Puede ser ¿Quién se ha cargado a ese? A ver, vamos a verlo justamente ahora Sole no sé cuánto Es el que ha matado ahora con pistola Me he tenido funciones de support Me gusta de momento Como estás jugando, eh Al menos en esta partida, ¿vale? Ah, mira, no Le había matado el Maverick Pensaba que hubiera sido el Leon El que había matado a otros Pero no Entiendo que esto es para rotar Tienes uno justamente abajo Debería salirle Porque estás disparando a tus compañeros Desde la puerta ¡No! Cagada, cagada ¿Qué acabas de hacer aquí? Te estás viendo Te estás escuchando Como una persona dispara Hacia la zona de garaje Y es vigil Tienes la vista de tu espalda ¿Qué has decidido hacer? Tienes por cabrera ¿Qué haces? Te expueres totalmente Me se acaba de cargar El vigilar que está Disparando a tu compañero Cambio cargador Lo podría haber salvado, eh, gente Solo queda un agente del equipo obligado Lo tiene justamente arriba Pero bueno, está bien igualmente ¿Vale? Está bien Porque en este caso Aunque lo haya escuchado ahí No estaba abajo Estaba arriba Las pasarelas El que un vigile esté arriba En puntos es un poco absurdo Pero bueno Entiendo que es por el rango Por el elo Por eso he entendido O voy Intuido que el vigile estaba abajo Porque ahora su función La está bromeando Pero no, no está abajo Estaba arriba Si le aguantas a ese tío Se va Mira, si le aguantas a ese tío Te va a aparecer ¿Por qué? Porque en estos rangos tan bajos Lo que hace la gente es Fragar e ir por la esquina ¿Estando para uno? ¡Buah! Me lo hago, soy buenísimo Tal cual No, mira Se pone a reforzar Tiene otro más a la derecha 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 Lo tiene también ahí Está metido dentro Muy buena, amigo Muy buena Lo tenía en el mismo sitio O sea, que solo vea Un vigile en puntos ¿Sabes? Y además Vigile en puntos Desde el principio ¿Qué ha dicho? Vale, ha muerto bastante bien Joder en el super A ver, que es lo que más Nos podemos subir por aquí Lo digo De momento No hay mucho que mejorar Exceptuando un par de cosillas Peca mucho De ser muy, muy, muy pasivo Pero bueno Ahí, Sticky Sigue cantando Sigue cantando El tío Se lo ayuda Vale, ronda de defensa Vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre Aquí en ronda de defensa? Vale, a ver Lo primero que tiene que hacer Es con mute Vale, bien Abrir rotaciones Pues antes Bien, amigo Muy bien, Sticky Digo, me gusta como juega No sé qué rango será Pero de momento Todo lo que estoy viendo Bien Vale, también es cierto Me ha pasado la mejor partida Que ha hecho Vale, pues eso ya Desde aquí lo digo Vale, no es que me haya pasado Una partida sin más No, no Me ha pasado una partida En la que lo ha hecho muy bien A nivel de Se ha hecho clutch Hay total No sé qué Lo ha hecho bien Vale, ahora Si me ha pasado una partida Normal y corriente Igual vamos más a defensa Pero de momento Lo que hemos visto Que ha sido poco Que tampoco podría hacer mucho más Estando él solo Muchas veces contra el mundo Pues está bien, ¿sabes? Ahí de normal Se refuerza el del medio Y se utiliza el derecho Para el tema rotario Y el izquierdo Para tirar cosas para encima Es decir, saldo un poquito Bueno, el tema de las Esto no vamos tampoco A comentar Si os pueden bien o mal O etc Lo he dicho No vamos a comentar mucho Ahí se está bastante El típico mute Y aquí va a hacer el mismo Para tapar el ladronero Y un poquito El lado derecho Del refuerzo Okidoki Vale De momento pone todo Bastante correcto Vamos a ponerlo así ¿Vale? ¿Iba a abrir ahí? Y hubiera sido bastante bueno Me hubiera puesto Como En mente decir Tiene experiencia en el juego Porque sabe dónde Hay que abrir, ¿sabes? Pero no, no Ah, pues sí ¿Ves? Dime que abres ahí a la mitad Para asaltar Ah, no No tiene esa estrenita Como yo pensaba, la verdad Esto que está haciendo Es muy peligroso ¿Vale? Porque lo que hace Lo que suele hacer De primera vez El atacante, gente Es justamente En su ventana de atrás La abre Aunque sea para Que la gente no se confíe ¿Vale? Pero esto de esconderse aquí Es de manolete ¿Vale? Ha abierto rotaciones Tarta Pero ha abierto ¿Vale? Habéis escuchado eso Eso es el cero ¿Vale? Abriendo con el bandit La ventana No se ha dado cuenta También se ha dado cuenta De que había abierto La ventana desde atrás Sordo con una tapia ¿Vale? Pues sorprendente Está sordo Vale, sabe que tiene alguien En la zona de gris En la zona de cuadro Porque no tienes eso ahí, hombre Si estás viendo tu compañero Como estás yendo por ahí Tiene una persona En su ventana En la ventana Justamente del punto A ver, por favor No vayas a pasar Es un poco tal ¿Eh? Gente Vale, acabas de ver Deberías moverte ya de ahí Porque aunque Justamente ¿Veis? Creo que tiene puesto En el techo Se va a chover la trampa En el techo Si se agacha Lo ve Vale, el último que queda Es el cero ¿Sabe qué? Diría que es el cero De fuera, gente Sí, es el cero De fuera Sí Vale, hace el fast pick Y está bien Aunque es una mala posición Porque aquí se te puede bugbear Y te puede quedar atascado La verdad Por la posición y tal Pero bueno, está bastante bien Vale, yo no debería salir Porque te voy a coger la posición A no ser que haga fast pick Entonces, bueno Puede ser Eh, el tío ahí Además corre cochino Lo ha hecho Eh, mira Mira A ver Eh, bastante bien La verdad Tengo que decir que Que no era donde iba el disparador Pero Le ha hecho bastante bien Gente, pues Sticky No puedo decir mucho más Creo que lo has hecho bastante bien En resumen Lo has hecho todo bastante, bastante bien La verdad Tengo que reconocerlo No sé que rango eres De hecho te voy a buscar aquí en un momentillo A ver que rango eres A ver si me sale Vale, gente Porque muchas de las veces Que yo intento buscar a alguien No me aparece Vale, el por qué No lo sé No sé si es porque hay veces Que al ser una cuenta secundaria No aparece No estoy seguro Pero Vamos a verlo justamente ahora Sticky boy Vale, a ver Sticky boy Te acabo de encontrar Eres nivel Taca, taca, taca Eres ese nivel 104 Eres bronce 2 Tienes un KD de 0,9 Y A ver Te digo una cosa Sabiendo esto Debería ser mucho más rango Bastante más La verdad También tiene una cosa Esto no es una partida igualada ¿Vale? Eso ya me ha dicho él Que es una partida no igualada Y claro Aquí lo he hecho todo muy bien Yo lo digo Yo tengo partidas que digo Joder, me sale todo Ahora tengo partidas en las que no me sale Ni vamos Ni ponerme un Mute en el suelo ¿Sabes? Pero bueno Sticky Tengo que decir que bastante bien Igualmente Amigo Sisors Argentino Estate Orgulloso ¿Vale? Aunque la gente se mete contigo Pues que va Que se meta contigo Bueno Tendrá otro que calla por lo que sea Amigo Orgulloso ¿Vale? De uno lo que es Lo que la edad que tiene ¿Dónde es? De todo amigo Me cago con 10 Gente Nos vemos Un placer Un buen desgraciado En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes